Yo no me quiero ir Pero si estoy estrenando Sigo extrañándote y no la voy a cantar aquí Me dejaron Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que ese amor es tan fuerte Que a mí hable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sales de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Pero tu foco en tu Instagram No me importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que yo te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que yo te conocía Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor es tan fuerte Era enviable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento J-POP, Big Man Muchas gracias, Piña Muchas gracias, Chile Muy agradecido Dios los bendiga, gracias J-POP, Big Man Colombia, Medellín pa'l mundo Muchas gracias, Piña Los amo Hasta la próxima oportunidad Ese fue J Balvin Y con este aplauso Con este cariño Lo despedimos Y con este cariño Se supo desde el primer día Más